Oye amor, anoche estuve en tu Instagram, vi tus fotos y tengo que decirte que Esta noche salgo a buscar, sin que nadie se entere A escondidas voy a llevar, al lugar que yo quiera Pero apaga el celular, no quiero interrupciones Yo sé que te va a gustar, mis malas intenciones Déjame robarte lo que aquí pasa, aquí se queda Esta noche nuestra apenas comienza Déjame robarte lo que aquí pasa, aquí se queda Esta noche nuestra apenas comienza No puedes negarme que te gusto Se te nota que quieres conmigo Vamos pa' la cama y dame el gusto Que te agarre como quieras, dale candela Súbele volumen a la música Que esta noche lo hago a mi manera Nos damos un par de tragos, que rincos lo hacemos baby Dime si nos vamos en un viaje En el camino yo te muestro el equipaje Dale rapidito pa' que no trabajes, dale despacito pa' que no te canses Dime si nos vamos en un viaje, en el camino yo te muestro el equipaje Dale rapidito pa' que no trabajes, dale despacito pa' que no te canses Déjame robarte lo que aquí pasa, aquí se queda Esta noche nuestra apenas comienza Déjame robarte lo que aquí pasa, aquí se queda Esta noche nuestra apenas comienza No puedes negarme que te gusto Se te nota que quieres conmigo Vamos pa' la cama y dame el gusto Que te agarre como quieras, dale candela Súbele volumen a la música Que esta noche lo hago a mi manera Nos damos un par de tragos, que rincos lo hacemos baby Esta noche salgo a buscar, sin que nadie se entere A escondidas voy a llevar, al lugar que yo quiera Pero apaga el celular, no quiero interrupciones Yo sé que te va a gustar, mis malas intenciones Déjame robarte lo que aquí pasa, aquí se queda Esta noche nuestra apenas comienza Déjame robarte lo que aquí pasa, aquí se queda Esta noche nuestra apenas comienza Oye, tu creía que estaba muerto Pero seguimos viviendo You know Déjame robarte Gracias 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 Gracias